Se seca, vamos agarrando pareja, vamos a bailar esta noche Vamos a bailar al ritmo de la guachareca, el tamborero Vamos a bailar esta noche Para los que papacitos de la cumbia, huesos 6 Y el huesos 2, el hueso 7, 3 tumbas Échale sabor, viene, 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 viene Esta música que se merece noche, las mujeres de la famosa de New York Échale sabor, Carolina, la Siganita Ya llegó la Guardia del Amor, también Beba sonido de los chamacos, leches en panchones, redes de Shonaka Pepe, Julio y Jair Toda la banda de alto nivel Malosos de la celpa Chamacos locos De Volcan, Estropacho, Chocorrol, Angelitos Locos del Sabor El Tufo de la 22 Malditos zombies Tal famoso Bepe y el Pillo Tal Zambón El Piennes Padre de Chenece, Guilla, Mercado Morelos, Gabriel Saludo constelación 82 Échale el tamborero Para los gemelos de Alcececa Saludos Miguel Colombiano Y su gran amor Erika y su cuñis Lufita La famosa Karen y su gran amor, 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 amor Reneces, ey, Bacila Echale el tamborero Para Gabriel y para Esa noche ya llegaron todos mis hechados Malditos y apetos Pagos de la cruz, y maná, 82, me caí del pequito Su carnal el pelo Su sobrenad chulango, 82, me caí del pato Es amor, Venti Jato y Mario y la muñequita 82 El Puy lo pillo fresas Zamola, Chuy Padre el fondo Zamola, Travesa y Guerrán El Chabel, El Cus Siempre, y para siempre Ya será Venga producciones en Cindy Dando las mangas del mercado Esta noche Para producciones en Cindy Venga esta noche Venga esta noche chingos de la zona sur Para mi primo el chicharrito en la andina Dando las mangas de la popular siempre firmes Dando los niños sabiosos Ángel La Fuerza 2000 el coqueto Rudy El Osva Esta noche con Tiguría Reyes ¡Echale sabor! Pónselo para el éxito en México Para Feo De tres ceritos Para Lela Para tener su esposa del Feo De tres ceritos De mi cumbia De mi cumbia De mi cumbia Venga esta noche la chingos de la móvil Dando la banda de alto nivel Para todos los sabrosos de les Chabaco RDC de Cheneca Dando la banda de producción en Cindy ¡Ajá! 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 Echale sabor Tiene carreritos DJ Robert Y quietos santos meros Borra número 7 Crisberry y el chanito Bácila Echale tamborado Ven, ven Vengan me quieto Sonido en la sombra Dado la banda de arboleros lo dice el marquitos Bácila Chiclos de la zona sur Y el paquito Patitos de patos Vaya Reyes de sal Echale sabor Bácila Angelitos del infierno Vaya famoso Pikachu y Jesse Diego y Julio Vaya Necesit Escúchalo Echale sabor Bácila Tenga los traviesos de la zona sur Puro cabrón La Micalita, el Mancho, el Chinuba Chiclos La Quera, el Nery, el Patas y el Cojoy Palpo Chulo El Peco El Canal Daniel, el Canal May Puro zona sur Bácila Por el Reyes Tampones de mi cumbia Tampones Por favor Para Clip, Fernanda, América Lupita Sandy Y el Pequeño Dilan Para Toño Brenda Y el Toñito Y este es Fernanda Pau El Patito El Patito De New York Putas de la veinticinco De Carolina Tampante acerca en Peche Venga esta noche a los malditos perros Samuel y Francisco Y su papá Dordo Fuentes Dada la manda Miguel del Chamaco Sanita Blanco Sanita Blanco A la Hermosenza de la zona sur Ya llegará a todos mis acuerdos Malvitos y apuntos Vagos de la Crecimana 82, carnalito El Patito y su canil del pelo Para Vicky, Cheto y Mari Coñequita 82, Willi, Pillo, Fresas Zamora, Chuy Bando y Zamora, Travesa y Derec El Chabelo El Chabelo Ya se va Malchilango 82 Ya se va Una cumbia sabrosa Malchilango 82 Para Vicky, Chabaco, Duki Ya se va, ya se fue El de las cumbias de alto nivel Hay en esta noche para la gente que nos esta acompañando en esta noche Contra